wc aniversario se convirtió en lo que ninguno de nosotros esperábamos y es que el nuestro su majestad el profe oye fue el árbitro especial de edy colón y te lo tenías callado si se creían que yo no venía se han podido dar tremenda obviamente sabe que yo siempre tengo cinco movimientos adelante a lo que la gente piensa el profe demasiado brillante demasiado inteligente y sabes que todo salió a la perfección como yo creía y como yo pensaba y salió exactamente como yo lo había imaginado tengo que preguntar hugo sabino beach fue el árbitro de meter rating rey gonzález tu cara valía oro sin embargo ya se decretó la lucha que todo puerto rico y los hispanos esperan entre el profe versus hugo sabino beach y va a ser en summer madness el 22 de julio en la p pincester la casa de la lucha libre va a tener el privilegio de ver este encuentro tres décadas esperando en concentrarse y por fin se ha dado sabes que le puse un pescaíto a hugo salaman biche le puse un pescaíto y obviamente no dejé que se manifestará no dejé que luciera para que se sintiera contento y confiado y dijera que sí a esa lucha y sabes que para esa lucha la cosa no va a ser igual el profe tuve viste la condición física que yo tengo y tuviste la condición física de hugo hugo luciste espectacular porque yo quise que se hiciera espectacular para tenerte el pescaíto ahora va a ser la batalla final la hora cero el momento de la verdad donde van a subir dos y uno va a salir victorioso que soy yo y tú obviamente serás ahí sabrá dios porque yo voy a todas para culminar la invitación a la fanaticada a que se necesita la pepina son hermanas ustedes quieren ver lo que es lucha libre de verdad lo que estos hombres dejando todo lo que queda dentro de una batalla tienen que darse cita sobre el bar de pepín cesteros de bayamón donde vamos a dejarlo todo el cuadrilátero no hay mañana no hay después es ahí o en ningún momento así que ninguno de los dos va a dejar de perder esa oportunidad yo la voy a aprovechar así que visita a todos los templos que tú quieras a todas las oraciones que tú quieras porque obviamente necesitará hacer las paces con papito dios yo estoy tranquilo así que amiguito te espero y a todos los que quieran ver una buena pelea donde la sangre va a correr están cordialmente invitados con papito dios yo y